Y regulaciones que son compatibles con decisiones de inversión de muchos millones de dólares. Situación de la minería que podría seguir mejorando de mantenerse las condiciones actuales. De hecho, las importaciones de cobre en China crecieron casi 3% en 2016, registrando un máximo histórico de compra con casi 5 millones de toneladas. Consuelo de la Jara, CNN Chile. Andrea, campeona en subida de escaleras. Actívate con la nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Porque una vida activa tiene muchos beneficios. Camina 30 minutos diarios. Súperate haciendo ejercicio. Comparte buenos momentos con tu familia y amigos. Y mejora tu calidad de vida. Actívate. Nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. Ahora en Concepción. B-SAT de SecuritySAT. Trae una alarma inteligente que te permite controlar la seguridad de tu casa desde la palma de tu mano. Estés donde estés. Visualiza desde tu smartphone videos ilimitados en tiempo real. Prende y apaga luces de tu casa. Y gracias al monitoreo de SecuritySAT, evita robos con aviso directo a carabineros. B-SAT de SecuritySAT. Empresa chilena líder por más de 25 años. Pide tu demostración gratis ya mismo al 600-651-00. Y vive tranquilo. Vive B-SAT. Mi nombre es Robinson Méndez y soy el mejor tenista paralímpico de la historia de Chile. Decidí estudiar preparador físico porque no consigo mi vida sin deporte. Mis profes son mis entrenadores. Son unas personas que respeto mucho, me exigen. Y si tú decides estudiar, lo vas a lograr si lo sientes de corazón y del alma. El sello para mí de Santo Tomás es Robinson Méndez. Es Tú Puedes. Este es nuestro sello. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás. Tú Puedes. 9 de la noche con 20 minutos. Regresamos con más noticias. Les contamos ahora que un capitán de carabineros del Gran Concepción está siendo investigado por el delito de violación. Presuntamente cometido contra una joven de 21 años quien habría sido atacada al interior del vehículo del agresor Camino Penco. Un capitán de carabineros perteneciente a una unidad del Gran Concepción está siendo investigado por un delito de violación perpetrado supuestamente contra un policía.